Vamos a adentrarnos en terrenos un poco más pantanosos, pero que consideramos que es necesario hablar. Es una pregunta sencilla, pero para mí incluso me cuesta preguntártela. ¿Crees que vivimos en un estado de derecho? Hombre, si es una pregunta sencilla, realmente tiene mucho, mucho de complejidad a la hora de responderla. Creo que sí vivimos en un estado de derecho. Creo que sí vivimos en un estado de derecho y además lo creo porque si no lo creyera, sinceramente cerraría el despacho y me dedicaría a otra cosa. Porque al fin y al cabo, todo mi trabajo y todo el trabajo de los compañeros va siempre destinado a un único objetivo, a que un juez te dé la razón. En derecho se utiliza una expresión de no solamente que tener razón, sino saberla pedir y que te la den. Bueno, pues en un estado de derecho todo tiene que estar pautado y tiene que haber unas normas en las cuales te puedas tener razón y que te la den. A veces no la sabes pedir y por eso pierdes la razón. Yo creo que tu pregunta va un poco más allá. Es... ¿Vivimos en un estado en el cual el derecho no está sometido a presiones? Más o menos. En eso tengo más dudas. En eso tengo más dudas. Ya no solamente por mi caso, por decirlo de alguna manera, sino por muchas resoluciones. Este país ahora mismo vive tiempos muy convulsos. Vive tiempos muy convulsos. Parece que lo que estaba muy claro ha dejado de estar claro. Parece que por más que se digan y se repitan frases como presunción de inocencia, estado de derecho, tutela judicial efectiva, igualdad, por mucho que se repitan, la verdad es que llevado a la práctica no suele resultar efectivo. Y si a veces se queda solamente en una mera declaración, en una mera frase, cuya trascendencia real pierde un poco de naturaleza. Pero yo creo que vivimos en tiempos de moda, en tiempos de mudanza. Y yo creo que estoy absolutamente seguro de que todo irá volviendo a su seno, pues en función de que las modas dejen de tener esa preponderancia ideológica que puede estar en un momento determinado influyendo en tribunales y puede estar haciendo modificar resoluciones que no tienen mucho sentido, que no tienen mucha contundencia. Pero quiero seguir creyendo que estamos en un estado de derecho. En crisis, pero en un estado de derecho.